Intensamente dos ya llegó Con nuevas emociones y gran conmoción Era lo que esperaban Disney y nunca defrauda La sala estuvo llena y todos lloran de emoción Nuestra pequeña rey lilla y el estirón de trece Nuevas emociones invaden su cabeza baby Ellos se van a presentar Mucho gusto llegó la ansiedad Ella va a tomar el control del cuartel Alegría, no imagina todo lo que viene Ansiedad, envidia, no hay vergüenza Son los nuevos integrantes que el sistema Riley van a corromper No por mucho tiempo, alegría, enojo, desagrado Temor y tristeza lo van a defender Todo empieza cuando Riley quiso figurar al mando de ansiedad Obvio iba a encajar a sus amigas Desplazo por ser popular Pero todos sabemos que tan mala es la ansiedad En el cuartel celebraron todo bien Alegría, algo no le convencía Las emociones nuevas que ahora invadían Desterraron a nuestros amigos porque no convenían Emociones nuevas se ponen al mando Todo en el cuartel se está descontrolando Los encerraron y conocieron a un galán Desagrado, así no lo debes mirar Su última y no sacará a bols y se presenta con herramientas Por usar y un secreto oculto está Riley no dejó de sobrepensar En el hooky ella quiere ser la mejor Sin dormir la tienen sometida por sus emociones Se siente insegura y con ganas de demostrar Algo altera lo que ella es Son los recuerdos que ansiedad le crea Con la ayuda, yeah, de los suyos, yeah Pa' que nadie intervenga Con sus puños en ojo los va a desmadrar Por arrebatar la esencia que Riley poseía Idearon un plan para poder rescatar Todos los sueños que eran de la niña Fue un desmadre, regresarse Dinamita, vamos a estallar, yeah Mientras tanto tristeza estaba en el cuartel Vergüenza la descubrió pero también la encubrió Se sabía que ansiedad no estaba bien Proyecciones malas no dejaban de brotar Riley en una de esas de un impulso despertó No pudo más, la libreta peligrosa fue a buscar Su sobrepensar la llevó lejos Ahí decía que no estaba lista Eso le afectó, no lo tomó muy bien Y en su partido descrito su rabia, quítense Con ansiedad a tope no dejaba el control Alegría regresó, observó y la calmó Acepta tus emociones, por algo están ahí No olvides ir a terapia pa' encontrar paz en ti